Tag del coronavirus, baja un dedo si ya llegó a tu país, si conoces a alguien que lo tenga, si sabes los síntomas, si ya consultaste las precauciones, si sabías que ya existía, si te lavas las manos más de 10 veces al día, si ya llegó a tu ciudad, si sabías que lo puedes prevenir quedándote en casa, si tomas vitamina C para subir las defensas, si sabías que te puedes contagiar y no presentar síntomas, comenta aquí abajo cuántos dedos te quedaron.